Aunque 6 de cada 10 personas creen que el aire de la ciudad está muy sucio, los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara no perciben que la contaminación es un problema grave y la ponen por abajo de la inseguridad, el desempleo y el tráfico, arrojó una encuesta reciente que hicieron el colectivo ecologista de Jalisco y el Club de Mamás entre pediatras padres de familia y profesores. El tema del medio ambiente, calidad del aire es el más importante para ellos y sin embargo no se perciben a sí mismos vulnerables a la contaminación del aire. Los resultados también indican que los médicos no relacionan la contaminación con las enfermedades de los niños y que casi nadie está dispuesto a involucrarse para que la calidad del aire mejore. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!